Amigos y amigas, continuamos con todos ustedes y le agradecemos que estén en sintonía con nosotros en este compartir. Quiero darle los buenos días al doctor Norman González. Buenos días, Norman. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos sintonizan. De verdad, bien contentos de estar nuevamente y bien entusiastas de estar aquí compartiendo con ustedes de todas las experiencias y todas las vivencias que tenemos en el diario vivir y en cada una de las luchas que nos ha tocado dar. Y trabajando por el time, ¿sabes? Sí, así es. Está trabajando por el time. Agradecemos tu participación en el panel y sabemos que nuestros amigos y amigas televidentes, radioescuchas e internautas asimismo lo manifiestan diariamente. Los mensajes de texto. Doctor Norman González quiere dirigirse a nosotros. Sí, bueno, en relación con lo que estamos hablando, yo tengo aquí en mis manos esto que está aquí es el manual de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud sobre medicinas tradicionales. Está interesantísimo porque esta es la decisión que la Organización Mundial de la Salud toma para recomendarle a todos los países del mundo las directrices que se van a llevar a cabo del 2014 al 2023. Esto empezó en el 2002, pero están del 2014 al 23, que son los próximos 10 años. Cada 5 años ellos se reúnen y revisan todas las directrices para mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo. Pero fíjate que aquí en el prólogo, en la página 7 de este manual dice, en todo el mundo, la medicina tradicional es el pilar principal de la prestación de servicios de salud. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué medicina? Tradicional. Cualquiera se equivoca, cualquiera dice que está hablando aquí de la otra medicina. Está hablando de la medicina nuestra, de la que nosotros enseñamos aquí. En todo el mundo la medicina tradicional es el pilar principal de la prestación de servicios de salud o su complemento. En algunos países la medicina tradicional o medicina no convencional, que es la que practica el doctor lalópata. Suele denominarse medicina. Es la que practicaba, es la que practicaba. Muy bien, muy bien. Muy bien, doctor, perdóname. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno la que practicaba. Y entonces las resoluciones. Bueno, sí, es verdad, porque yo le dije que tenía una paciente con una cirugía pequeña que quería. Ya yo no practico eso. Yo no lo corto a nadie. La resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional, adoptada en 2009, o sea que del 2005 al 2009, que fueron esos cuatro años, que son cinco para los efectos de ellos, pide a la directora general de la Organización Mundial de la Salud que actualice la estrategia. Y entonces por eso es que se da este congreso, el próximo congreso, donde se toman estas directrices. Y dice, la medicina tradicional es una parte importante y con frecuencia subestimada de la atención de salud. Se la practica en casi todos los países del mundo y la demanda va en aumento. La medicina tradicional de calidad, de seguridad y de eficacia comprobada contribuye a asegurar el acceso de todas las personas a la atención de salud. Fíjate, como se está expresando la Organización Mundial de la Salud de la Salud de esto que nosotros estamos enseñando y haciendo y practicando aquí en Puerto Rico. O sea, es un palo lo que está ocurriendo. Estas son las directrices para el mundo entero, para que se incorporen, para que todos los gobiernos de todos los países del mundo incorporen estas medicinas a sus sistemas de salud, para que lo incorporen, para que en Puerto Rico, por ejemplo, en el caso nuestro, que Puerto Rico es miembro de la Organización Mundial de la Salud, para que incorpore, por ejemplo, los naturópatas a cada uno de los centros de tratamiento, a cada uno de los hospitales de este país. ¿Tú sabes qué importante sería eso? ¿Y qué importante va a ser eso cuando eso ocurra de esa manera? Que no hagan eso, doctor. No, que no. No, no, no. Que no nos pongan allá en los centros esos de salud. No, 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 no. Inclusive, oye, déjele eso a los departamentos de salud. Hace falta eso. Déjele eso a otra gente, doctor. Nosotros, yo creo que nosotros podemos educar fuera del ambiente ese de hospital. No, no, yo no me voy a meter ahí. No, 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 déjelo a ellos. Pero sí, sí, desde el departamento de salud podemos nosotros dirigir esta iniciativa, que es una iniciativa interesantísima. Está incorporada en mi plan. ¿Por qué? Ah, porque sí, porque el doctor ya tiene un plan preparado. Ah, pues el doctor puede integrar esa parte. Claro, claro. Vamos a ver que médicos que hayan estudiado naturopatía hagan eso, quizás. Podemos llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque es que este pueblo necesita estos servicios de salud, Los enfermos están ahí. Con urgencia, con urgencia. Cada día que pasa muere gente que podían haber estado vivos. Oye, hay un montón de gente que está enferma. ¿Y qué vamos a hacer? Estregarle títulos en la cara, que si yo tengo tal o cual título. ¿Qué es lo que tú quieres como paciente? Títulos o sanarte de una condición. Mira, ¿sabes qué es eso? No, porque yo tengo tal o tal grado y nada, te tienes que morir. Oye, yo me aguanté ayer en la vista de decir, mira, ellos lo que están reclamando son seis años de estudio. Yo llevo 50 años estudiando esto. 50 años llevo estudiándola sin parar y todavía me queda el gesto de mi vida por estudiar. Y vienen a sacar ahí un título de seis años de estudio porque son, porque, oye, porque fueron por allá a una escuela del norte, del oeste de los Estados Unidos. Yo antes de darle la palabra a Norman, doctor Norman, quiero hacer hincapié en lo que dije al final del pasado segmento. Los pacientes somos la razón de ser. Claro. Por lo tanto, ante el comentario que hace el doctor Norman de que haya un naturópata en cada centro de licenciado, usted dice que no, que se lo dejemos a otro. Yo voy a hacer la excepción y declarar que yo como paciente, no importa al dispensario que vaya, voy a agradecer mucho que haya un naturópata. Y usted me excusa. Los efectos, los efectos, fíjate, los efectos de la presencia de un naturópata en un sitio de socios, un naturópata con filosofía y con conciencia, ¿verdad? Porque puede ser que se contamine, puede ser que ese naturópata se contamine y quiere hacer lo mismo que hacen los médicos porque así ha ocurrido con muchos naturópatas que tienen su licencia en Puerto Rico. Pero si son naturópatas de conciencia, bien preparados en una escuela con su filosofía, si esos naturópatas son fieles a sus postulados, ese naturópata está ahí en medio, en medio de todos esos médicos que están ahí. Porque yo tengo esa experiencia, yo llegué a un hospital en México, yo solito, en un hospital en México lleno de médicos y en cuestión de un mes yo le había transformado aquel hospital completamente y estaban todos los médicos aprendiendo iridología y aprendiendo medicina natural. para aplicarla a los pacientes. O sea que ese naturópata sí es bueno en ese centro. Es un elemento neutralizante por excelencia y es un catalizador, un catalizador de todos los defectos que se puedan producir y que se están produciendo y que constantemente se producen en la medicina moderna. Y de hecho, estadísticamente, según también presenta la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional, que son todas estas prácticas en las que se incluye la medicina natural que hemos aprendido a practicar aquí en Puerto Rico, son los que debieran estar tratando las enfermedades crónicas. O sea, si hay una situación de emergencia, una situación aguda, para eso tenemos la medicina convencional, la persona va a una sala de emergencia y se atende. Un problema, convulsiones, una fiebre, un accidente. Pero cada una de estas otras enfermedades o enfermos con padecimientos crónicos deberían estar pasando por el sedazo de cambios en el estilo de su filosofía de vida, de hábitos de comer, que son los que lo llevaron a ese tipo de enfermedad crónico-degenerativa. O sea, un paciente que tiene una emergencia y cae en un coma diabético, pues tiene que ir a emergencia. Pero un paciente, una vez se estabiliza bajo los parámetros del protocolo médico, esa persona debería tener la opción, y esto es bien importante, no de tomar insulina o tomar un medicamento para el resto de su vida, tratando la condición. Esa persona debería tener la opción de tener un procedimiento y una atención que lo ayude a salir de esa condición según llegó a esa condición y para que no tenga que volver a caer en situaciones en los que tenga que incurrir en una situación aguda o de emergencia. Se depurarían los centros médicos de enfermos que van todas las semanas, todas las semanas, que están repitiendo, que están agotando los planes médicos, que están agotando el presupuesto de la nación completa. Esos enfermos con condiciones recurrentes, con dolor recurrente, con todas esas achaques y condiciones que tienen las personas mayores, que tan pronto nosotros los pasamos por la vara y los ponemos a funcionar, se le van todos los achaques. Oye, nosotros hicimos un proyecto en Nueva York donde unos viejitos que cuando llegamos la primera vez estaban allí todos casi muertos, como si se tiraban en una cama. Cuando fuimos la segunda vez a los dos meses de haber implementado este programa, esos viejitos, yo pensé que eran otros, yo pensé que eran otros, hasta hubo bodas. Estaban esperando que nosotros llegáramos para celebrar la boda de unos que se casaron con nosotros allí mismo en la institución, en el sur del Bronx. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esto revive a la gente y les da una calidad de vida de una manera tan excepcional que hasta el último día de su vida se lo están gozando. Yo tendría que decir ahí que como paciente, vuelvo y digo lo mismo, por favor no me reglamenten la voluntad mía de seleccionar y tener el derecho de estar expuesto a las distintas alternativas y yo decidir, Senado, por favor no me reglamenten mi vida. Te lo voy a agradecer. No, y fíjate, te estaba hablando, te estaba mencionando que una vez estas personas que vienen con situaciones agudas se estabilizan, el hecho de envolverlas en un estilo de vida saludable y atenderlos con los recursos de la medicina natural hace y evita la recurrencia a salas de emergencia y evita también al pasar los años las consecuencias de no haber tratado correctamente ese problema de salud. Porque fíjate que la mayor parte de los pacientes con situaciones diabéticas tienen que, muchos terminan en diálisis, otros terminan en amputaciones, otros terminan en situaciones de emergencia cardiovascular precisamente porque no se fue a corregir lo que los llevó a diabetes. Y fíjate, si no se corrige lo que los llevó a ser diabéticos, esa persona tiene una incidencia más alta y un riesgo más alto de padecer del corazón, de padecer un infarto, un derrame cerebral, de padecer de hipertensión, de padecer de problemas circulatorios crónicos y de padecer de fallo renal. Por eso que le llaman que es un accidente cerebrovascular, pero ¿cuál fue el accidente? O sea, si uno vota el accidente, no chocó en un carro o algo así que le quedó el accidente cerebrovascular. Fue un estilo de vida que lo llevó a él. Es algo que de inicio se pudo haber evitado si se hubiese tratado correctamente. O sea, que en ese aspecto el sistema, y tenemos que también decir, los seres humanos, se ha sido irresponsable en no tratar de resolver el problema. No con una pastilla, no con una droga, no con un tratamiento, sino con la identificación de la causa del problema, los cambios necesarios que hay que hacer para que entonces esa persona pueda curarse o sanarse de la condición y no tenga que incurrir en las consecuencias de no haber ido a la causa del problema. Amigo, tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos venimos con el doctor Iván Figueroa. Esto que estamos hablando es bien importante y si se pueden dar cuenta es la base de lo que hablamos aquí todos los días cuando estamos hablando de calidad y estilo de vida y los consejos que se le dan a cada uno de ustedes. Ya mismo vamos a ir a sus mensajes de texto. Me están regañando por ahí que quieren unos textos de alguien específico. Ya mismo vamos a ir a ellos, pero le hago hincapié nuevamente. Esto que estamos hablando ahora es la base para poderle contestar sus mensajes de texto precisamente, para que ustedes entiendan de dónde viene y quiénes somos. Vamos con ustedes después de esta pausa.